Ok amigos, el día de hoy vamos a ver los memes del Reddit una vez más, a ver qué tal están Nuestro tomándose una foto a estétic A estétic P.O.B. Eres aquí Una cucaracha duxo chiquito con la percepción de la realidad completamente alterada Esto es de lo que conté el otro día, de que yo Yo tengo en mi memoria recuerdos de haber visto una cucaracha así de grande, hermano, y no es joda, eh Animación de duxo como rata comiendo queso Pero, pero qué es esto, huevón Está bien piola, amigo Tengo esta rata, mira ahí, para cuando como Voy a reemplazar esta rata con esa animación, amigo Está muy piola, está muy buena, está muy buena, me encantó Zorin ayudando al prójimo Hey, 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 wow, wow, wow Qué llave tan, tan interesante esa llave, ¿no? La pondré en práctica ¿Por qué nadie quiere compartir foto de perfil con...? Las opciones que doy Este está bien piola Este está bien piola, amigo, what the fuck Ok, tengo que admitir que este está bien bonito, huevón Yo con mis amigos Este me encanta, amigo Cómo se le ve a ese, joven Miren, miren, miren a ese, joven Bueno, le hablo sobre duxo a unos amigos Qué pendejo, men Cómo que si le hablan de mí se van todos sus amigos, men ¿Qué pasó? ¿Es verdad? No puede ser El editor escogiendo el sonido más molesto y sobresaturado posible para censurar las groserías Y... Arroba editora, amigo Dijeron triste payaso y se me ocurrió hacer esto Soy un triste payaso ¡Ah! Payaso que ríe por fuera y llora por dentro Dime que estás orgulloso de mi mukasa Porque tú eres mi inspiración ¿Es necesario? Dime que estás orgulloso de mi mukasa No queda de nada, amigo ¿Es necesario? Dime que estás orgulloso de mi mukasa ¿Estás haciendo un doblaje? ¡Míbelo! ¡Hijo de puta, mukasa! ¿Qué es este doblaje de mierda, amigo? Lo subí a mi cuenta de TikTok y se me olvidó subirlo al Reddit ¿Qué es esto, huevón? Tengo que admitir que en este momento... Algo se me movió ¡Huevones vs. parte 3! Natalan Mithia ¿Lamir? Joder Ok ¡Tatura ponía, men! ¡Funao los dos, men! ¡Es cierto! ¿Eres bueno? Sí Pero yo soy mejor ¡Lamir! ¿Qué mierda es? ¿Lamir? ¡Lamir! ¿Qué es esto, huevón? ¡El suari! ¿Qué es eso, huevón? Chiquita pero fuertota No puede ser ¡Me olvidaste! ¡Jajaja! ¿Qué es esto, huevón? ERA BEY NOT EX EGGY Papo amigo ¿Qué es esto? A la mierda, a ver ¡Se volvió insano de golpe! ¿Qué es esto? ¡Mi tía! ¡Espera! Amigo, le ponía el filtro de señora Le ponía el filtro de señora No va No, hombre ¡A la mierda! Señora Más de otra Tendré que regresar a mi origen ¿Cómo que es origen? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te va a meter un mod que te va a dejar temblando Ah, creo que su canal hacía eso, ¿no? ¿Qué es ese tuit? Si un hombre va a hablar a mis espaldas Que sea desnudo Que sea desnudo Ya lo vi ¿Qué verga? ¿Qué es eso, men? ¿Qué es eso, men? Sí, está muy fiola, men Está muy fiola Remake Uy Si yo no recuerdo mal Yo perdí mi versus contra Kino Quiero mi venganza, amigo El chat cada vez que Duxo ve un video en inglés Caja XC No he entendido ni mierda No sé por qué siento que sí Sí son chats Sí son ustedes, no sé Creepypasta de Suarin El último Onichan Hola, soy Duxo Soy mamazos Duxo Y la decisión de este despedicio Les traigo una Creepypasta Que los haga cargarse en sus tangas Hola, soy Duxo Estoy escondido en el sótano de la casa de Sejo Y no puedo creer lo que Suarin hizo Todo empezó cuando yo y los huevones Estábamos de viaje Y nos quedamos en casa de Sejo Todo iba normal Hasta que Suarin, el muy homosexual Empezó a bailar el nico Ya no voy a ir viendo esto ¿Qué es eso? A mí El lobo siempre cuida a su loba 35 a mí me bueno es para apoyar a Duxo Te voy a vender para los videos No Te voy a vender para los videos del proyecto secreto No, amigo, no No me la conté Qué horrible, huevón Verdad que no soy el único que agarraría la primera figura ¡Ese soy yo! ¡Hala! ¡Ese era mi Cookies! ¡Oh! Está re buena, ¿eh? Mis papis ¿Cómo? Duxo ¿Locochón? Aquí no Trabajen muchachos Si la gente no va a la universidad Nunca va a tener una carrera Y si no tiene una carrera No va a tener trabajo Y si no tiene trabajo ¿Con qué nos donan? Ay, cuánta verdad en mis palabras A chambear Yo acariciando a mi gato antes de venderlo para comprar pizza ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¿Qué le pasa, men? ¿Qué le pasa? Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse ¡Adiós! ¡Adiós!